A Howard River, al nieto de Doña Mare, le va a cantar esta canción que ella le pidió hace un tiempo Y va a cumplir con esa petición que su abuelita le hizo No canta en el monte, la turca paloma, no canta en el monte, quiero ser una turca paloma Y arriba en la loma, me rodea el horizonte, sobre el horizonte, lleno de placer Ya se pueden ver, con verdes paisajes, sobre los entrajes de un amanecer Sobre los entrajes de un amanecer Nos brinda el coquí, su viva la orquesta Nos brinda el coquí, borica, su viva la orquesta Y forma una fiesta, el morir y la luna allí, se suele esconder Cuando al encender, el sol con sus lampos, pintando los campos de un amanecer Pintando los campos, mi hermano, de un amanecer Pintando los campos, mi hermano, de un amanecer Si te cumpría el viento, entonces contento, un íbaro canta Y labor no canta, la niebla levanta, tiende a descender Y al falidecer, todas las estrellas, nos dejan las huellas Mi hermano, de un amanecer Nos dejan las huellas, mi hermano, de un amanecer El viejo Simón, ordeña la vaca El viejo Simón, ordeña la vaca Quien silla la jaca, el compay Ramón Enciende el color, la comadre Esther Y comienza a hablar, a café colado Pintándose el campo, de un amanecer Pintándose el campo, igual de un amanecer Si la concurrencia, me colma de gloria Si la concurrencia, me colma de gloria Cantar en mi historia, de gran trascendencia Solo resistencia, el árbol encarnado Y a pesar de ser cerrado, se llama eso Pintándose la cruz, mi hermano, vamos en mi caro Esta no es la cena, que dijo tristemente Que estando en la cena, dijo tristemente Uno de mi gente, Dios mío, es quien me condena Que dura mi pena, sin haber pecado Por fin ha llegado, mi hora fatal Y en forma brutal, son míos, la posibilidad Pedro, duro, tú discípulo, yo niego tres veces Pedro, tu discípulo, yo niego tres veces Pedro, tu discípulo, yo niego tres veces Lo mismo he vivido, le formó un capítulo muy adecuado, pero algo hermosado por su maración, junto a aquel varón, Dios mío fue crucificado. Con la cruz de puestas que aprendo tu camino, con la cruz de puestas que aprendo tu camino, y el pueblo asesino, asesino de fiesta, sabiendo que está, fue un mal tratado. Fueron de Gerrado, todos los vizcuarios, y allí en el salvario, Dios mío fue crucificado. En cierto canto, Jesús ayunaba, y en cierto canto, Jesús ayunaba. Y luego entraba, Dios mío ganaría su misión, le hizo promoción de un bello reinado. Y Jesús amado, rechazó su plan, pero como un barrio, Dios mío fue crucificado. Cuando respiró, en aquel madero, cuando respiró, Dios mío, en aquel madero, y exploró, en aquel madero, de miedo tendro, y el suelo ocultó, rayo dorado. No quedó un soldado, frente a su destino, cuando el reo divino, Dios mío fue crucificado. Muchas gracias. Un portado de agua fría, casi nada. Tenemos al Padre Wilson con nosotros, y va a hacer una celebración dentro del hogar. Y los que quepan dentro del hogar, pues, el Padre Wilson va a estar adentro. Gracias.